¿Llevaría en una invasión de zombies? ¡Ah, está buenísimo! Pues llevaría Popper, llevaría Caspa del Diablo, que le gustan mucho a los zombies. Llevaría discos de Cristian Castro para que se les quite los zombies, ¿verdad? Discos, no sé, discos de mariachi, volver a algunos mariachi zombies en el trayecto de que me muerdan, me van a morder y ¡pum!, le pongo el sombrero de mariachi, le digo ya eres, ok, me vas a morder, pero muérdeme como mariachi. Hola, soy Paulina Rubio, ¿y estás viendo Billboard? ¿Qué es el bebé? ¿Qué es el bebé? Yo tenía un bebé en 5 de marzo y no es ni un mes.